El tema de hoy van a ser hidratantes de labios Un tema que ustedes querían, algunos de ustedes querían conocer Y yo con muchísimo gusto voy a compartir lo que es mi experiencia De los productos que yo he comprado para hidratar mis labios Y toda esa información Uno de ustedes me preguntó como que di cuál es el mejor Y yo te voy a dar mi opinión de lo que yo he probado hasta ahora Siento que yo he probado diferentes gamas de hidratantes de labios Y que es un tema que yo no pensé que iba a ser de interés Y que cuando me senté a hacer la idea Me di cuenta que tenía muchísimos Entonces vamos a ir como clasificándolo Y les voy a enseñar los OHS de algunos Así que acompáñame a ver este video Para decirte cuál es el mejor hidratante que he probado Vean mi colección de hidratantes de labios Hasta este momento yo no me he dado cuenta que tenía tantos Y bueno Comenzar con los más económicos como son tantos Aquí hay unas versiones económicas de hidratantes de labios Que algunos ya se los he compartido en mi canal Y el primero es este hidratante de Usha Que viene así en botecito como de miel Miren qué bonito Él vino con este artefacto Y tú te lo aplicabas como en los labios Está además de delicioso Está este otro Que es una versión económica de una piñita Que conseguí en Discret Tiene un poquitito de color Miren este qué lindo En forma de cupcake Y este que estaba viral por allí En TikTok y en Instagram Que es en forma de fresa Que tiene color Este tiene color rojo Bueno Estas son versiones económicas Hidratantes de labios No son malas Pero yo siento que son productos Que solo te aportan hidratación Ok Y otra cosa que no me gusta de ellos Es que no tienen como los ingredientes Con que está hecho Simplemente Yo siento que es como un hidratante normal Ellos cuentan que si un dólar Dos dólares No es mala opción Pero siento que es una opción económica Que puedes aprovechar Pero yo te recomendaría más Como un producto en donde Te digan como los ingredientes Aquí está este otro Que es de Usha Que este es un lip balm De fruta De fresa También se los compartí por allí Igual es súper rico Están estas opciones económicas Que no están mal Pero que tampoco son como las más Indicadas Yo siento Si quieres un hidratante Como económico Ok Es una opción Que puedes aprovechar Aquí tengo otros De la marca Essence Cosmetics Este fue de la colección De miel Es una Es un hidratante También de labios natural Bueno ya Yo no sé si esto está vigente Yo creo que algunas Que otras cosas se consiguen Me gustaba Pero este es de miel Y es como mate Entonces es como que Es un hidratante mate No sé Te ves como si no tuvieras nada En esa misma colección Sacaron este otro Que tenía como unas carchitas Para mí es un hidratante Porque no tenía nada de color Y por aquí no dice nada En el empate Estas así también Son una versión económica De Essence Cosmetics Aquí esta fue una colección Del café Que es un scrub En forma de labial Esta opción Te la recomendaría Siempre y cuando Tú sufras de labios secos Y que se descarapelen O sea antes de tu aplicar Tu labial Esto es una buena opción Para exfoliarlos Y después hidratarlos No solamente Essence Lo tienen Tienen diferentes marcas Así que bueno Si lo ven Es como una forma práctica Y rápida De exfoliar tus labios De Essence También tengo estos tres Que yo se los compartí También por allí En videos cortos Que son los hidratantes De labios En forma de corazón Miren Tienen forma de corazón Aquí adentro Lo que era el hidratante Ellos tienen un toque De color Huelen muy rico Y este fue su costo Alrededor de los tres dólares Bueno Este no me gustó Tiene color Suavecito Pero es muy clarito Este me gustó Pero mi favorito Francamente Fue el rojito Porque hacía ver Como que los labios Con color muy al natural Esta es otra marca Que estoy probando Recientemente Bueno Yo la he visto Muy de moda Recientemente La marca Beauty Sash Mellow Yellow Lit Sleeping Max Esa es una máscara De labios Que también trae Como parecido El de Ushas Vean Esta costó alrededor De los siete dólares Esta te la aplicas Solo para dormir Pues es bastante Digamos Aceitosa Hidratante Me gustó Me gustó Pero No me encantó Francamente Pero bueno Esta esta opción Si te gusta Como que esas marcas Asiáticas Esta la conseguí En Simibow Están estas opciones De la marca Revolution Que ya también Se las había compartido Pero se las voy a olvidar Repetir Que son unas Lip Mask También Lip Aquí dice Lip Overnight Es para dormir Estas son Para cuando te vas a acostar a dormir Te aplicas tu mascarilla Es como para la cara Pero solamente para los labios Esta la rosadita Que este es el color Watermelon Esta tiene color Y me la aplica por mi Y mancha la cara Entonces No Esta no me gusta Para nada Que esta es la de Pineapple No me gusta su olor Es como un olor A piña podrida De verdad No me gusta Está ahí casi entera Esta es mi favorita Que es la de Coco Bueno huele a coco Es deliciosa Pero tiene un color Como blanco Pero esta no te mancha La cama Y está esta otra Que es la de Cherry Kiss Que miren Que también le he dado duro Que esta Ellas vienen así Y vienen con un poquito De color Pero es totalmente Transparente En los labios Si tú sufres Si tú sufres De labios muy secos Esta es una muy buena opción Para cuando te vas a ir a dormir Porque te la aplicas Y van a amanecer muy suaves Hidratados tus labios Al día siguiente Pero de todas Yo te recomendaría Como que La de coco Y la de cherry Porque no Esta huele rico Y esta también Pero Y no te manchan la cama Pero esta Me mancha la cama Me mancha las almohadas Entonces como que Ok Es un producto Por usar de noche No por usar de día Entonces Que tengas color Pues yo la he usado Es de día Estas las he conseguido En arroche Y cuestan alrededor De los 9 dólares Están estos hidratantes De la marca Bowie Que cuando apenas salieron A mí me llamó la atención Y compré el de chocolate Miren Huelen rico Son como dulcitos Vean este De karité Miren como se ve Swash Para mí Este es mi favorito Porque tiene un toque De color Este es su costo Alrededor allí Bueno yo lo conseguí En el super 99 Pero a mí me gustó Este de karité Y me gustó Este que es de cereza Y aceite de coco También los he visto En arrocha Miren como se ve Como un rojito Y este También miren Que tiene un toque De color Y vean Lo super hidratante Que son Para una prebase De labios Está perfecta Esta también Opción Económica Otra opción Que también Les puedo recomendar Económica Son los de Baby Lips De Maybelline Que pero bueno Últimamente yo veo Solamente este color Este tiene color Rosadito Miren como tiene El color Pero entonces Si tú eres como morena Puede que te quede Como muy rosa Barbie Entonces Te lo recomiendo Pero otra tonalidad Si la llegas a conseguir Porque yo no la he conseguido Y compré este Porque me gusta Esta opción Y esta es la tonalidad Pink Punch Es bello Es bello Pero así por si solo De repente Como que parece Como muerta Otra opción Otra opción Que les compartí Recientemente Son los Burbits Este es un Scrub Pero él es Como un acondicionador Que te fole Los labios Súper suavecito Sabe a miel Cuesta como alrededor De 9 dólares No es tan económico Pero con un poquitico Tienes Y es para que lo hagas Como una vez a la semana Están sus hidratantes Muy famosos Sus hidratantes Que son los Lip Balm 100% Origen natural Miren como se presenta Es como un hidratante Normal No tiene nada de color Bastante hidratante Observen la hidratación Casi que no se ve Es muy discreta Si eres hombre Puedes usarlo Si no quieres Como que un brillo En los labios Es una muy buena opción Lo único que no me gustó De él Es que él tiene Peppermint Y hace sentir Como un frío En los labios Están otras opciones De hidratantes Como este De la marca Flor Mar Que este ya me lo gasté Que era un hidratante Normal Este está sucio Ya me lo gasté Todo súper bueno Bueno si tienes Al alcance Comprar por internet Esta marca Te lo recomiendo Está este De la marca Pixi Que se los compartí También recientemente Lo que me gustó De él Es que te aporta Vitamina C Y vean el color Con la hidratación Dentro de lo que es El color La verdad es muy suave Muy sutil Pero me gustó Para preparar los labios La verdad Este es como que El que tengo menos experiencia Pero bueno Si quieres probar algo Como que un poquito De más alta gama Este te lo recomiendo Tienen otras tonalidades Los siguientes Son Bueno El chapstick Quien no ha usado El chapstick Este cuesta como Alrededor de los 2 dólares Y lo venden En todos lados Pues yo compré El original Este no tiene color No tiene nada También es una muy buena Opción económica Se las recomendaría Si quieren como Algo rápido Una hidratación Y que gastan muchísimo Chapstick Es una buena opción Está esta marca Blistet Que lo compré Porque Tiene protector solar Del 15 Me encantó Es como un tratamiento Para tus labios Un tratamiento Te los acondiciona Dice que te ayuda A remover Como Esa Y es Esa resequedad Lo único Que no me gusta De él Es que tiene Un efecto frío O sea Tú te lo aplicas Y se siente frío Vean que parece Un tratamiento Tiene esta presentación ¿Ven? Es como una cremita Pero si Está bueno Está bueno Solo que si Tú eres sensible Puede que no te guste El frío Como a mí Pero lo que más me gusta De él Es que hace Todos esos beneficios Y tiene protector solar Pero los fríos No me gustan Miren Tengo todos Los hidratantes De Replon Me encantan Estos hidratantes De labios De verdad Que son una opción Bastante buena Aunque ustedes No lo crean Que son como nulos Y mi favorito Es el de coco Miren que lo tengo Aquí nuevo Le cuesta entre 3 y 54 dólares Me encanta Miren el diseño Miren que bonito Esto es lo que me queda De este Por eso compré El repuesto De este me he acabado Sin mentira Como 7 botecitos Tengo uno en la cartera Tengo uno en la mesa Es súper bueno Y saben que es lo mejor De todo Que aparte que tiene Que es hidratante Tiene sabor a coco Tiene protector solar Del 20 Pero así como ese Tienen esta otra fragancia Que es la de peach Tiene la de cereza Tiene la de raspberry Y tiene la de fresa Que también me encanta Es como mi favorito Miren en el mismo orden Que están Están los swatches El de coco Es totalmente transparente El de peach Es más naranjita El de cereza Vean que es como rojito El de raspberry Es más moradito Y el de fresa Es súper rosadito Fresa Miren que bonitos Están los swatches Y así quedan los labios La opción que hay en el mercado Para hidratante de labios Que bueno Este no es hidratante de labios Pero ayuda a hidratar los labios Son los lip oil En cuanto al lip oil Se trata Y que yo haya probado Son los de palladio Los tengo todos Cuesta alrededor de 10 dólares Miren los colores Este es como peach Rojito Rosado Barbie Este es como un peach Más clarito Y este es morado Tengo el lip oil De milani Este es el de Fresas Strawberry melon Es delicioso Me encanta Porque me recuerda Cuando era pequeña Esos Los cecitos de rolón Y tengo este otro De la marca revolution Que también se los he compartido antes Que es un lip oil Con estas micro escarchitas Los lip oil Son una buena opción También si tú tienes Unos labios muy resecos Yo te recomendaría El de palladio Porque el de palladio Es ligero Algunos tienen un toquecito De color Y es de aloe Y ácido alurónico El de milani Es pesado Y el de revolution También Entonces como que Me gusta Pero es muy pesado Y por eso siempre Voy a los de palladio Y por eso tengo Todos los colores Así pigmentan Los de palladio Pero claro En los labios Se difumina muchísimo más No es que pintan así Pero Sobre tu labial O directamente En los labios Por lo menos Para tener un toque De color Están muy bonitos Si tú eres una persona Morena Te recomendaría El morado Porque se ve Súper bello En los labios A mí me queda Medio raro Este Entonces como que Es el que menos uso Pero este Es mi favorito Este se llama Fly Es un color Así como Es este Duraznito Súper natural Y como nude Muy bonito Para combinar con labiales Entonces Estas son las opciones Que yo he probado Sleep Oil Si ustedes han probado Alguna otra Complementen en los comentarios Habiendo visto Todo lo que les enseñe La clase de lip De hidratantes Y lip oil Que tengo en mi colección Yo Les vengo a recomendar Unos Que son Los que yo siento Que cumplen Todas las necesidades Básicas Para hidratar tus labios Lamentablemente Este tema Es un tema sensible Para mí Porque yo sufro De irritación En los labios A los que les sale Si van a saber Y si me estreso De repente Me sale la irritación Aquí Y por eso Ustedes Beben No sé Si ustedes han detallado Espero que no Tengo como una cicatriz Allí Entonces yo fui al médico Y tal El médico me dijo Bueno Lo que pasa es que tú Tienes que utilizar Hidratantes de labios Con protector solar Entonces Desde ahí Que yo fui al médico Pues eso es lo que estoy usando Y tal Bueno Eso es como algo ya personal Un problema de salud personal Y yo bueno Estaba buscando Productos Con protector solar Mi búsqueda Ya no es como esa Por ejemplo Que era solo hidratar Y por eso compré Ese de Blistec Que les mostré Me encantó la presentación Y tal Y se siente como una crema De tratamiento Pero tiene una sensibilidad Como hacia frío Y es lo que no me gusta de él Tengo otras opciones Que Miren La marca La velo Me encanta La velo También es una muy Muy buena opción Para hidratantes de labios Y económicas A mí El que más me gusta Es este El Med Repair Que tiene 15 De protector solar Miren Es totalmente transparente Y él también No tiene algo Necesito Ni nada Él es también Como un tratamiento Totalmente transparente Es como que si no Es imperceptible En los labios Y yo siento Que es perfecto Para colocarlo De prebase En tu labial Esta es muy buena opción Yo la consigo En el Super 99 Pero la venden En diferentes farmacias De todos los que veas Te recomiendo Este Con protector solar O el azul Que es el hidratante Neutral Te lo voy a dejar Por aquí Casualmente Pasé por el 99 Y le hice un atomo Para que ustedes Puedan verlo El de la botella Azul clarita No me gusta Yo los he probado Todos El de fresa Este He probado El de empaque Azul clarito Y no me gusta Porque también Es un momentolado Y mi favorito Es este Porque tiene protector solar Antes Yo utilizaba Los de Nivea Y cuando yo Los conseguía Y mi favorito Era uno rosado Perlado Que se lo voy a dejar Por aquí Si tú lo consigues Te lo recomiendo También Solo que es rosado Clarito Si te lo pones Como que solo Y tú eres una persona Morena Puede que se te vea rara A mí se me veía raro Los labios Pero a mí me encantaba El rosado Otra opción Que yo te recomiendo Junto con la de la velo Es este De Uriash Uriash Es un bálsamo Que tiene protector solar Del 30 Este lo conseguí En Arrocha En el área De dermacosmética Que dicen Miren como se presenta Cuesta alrededor De los 8 dólares A ver Cuando yo Tú apuntas A una marca Para la piel Ya sean las labios Dermatológica Ya estos precios Suben Este de la velo Cumple con todas Las condiciones Pero lo encuentras En el super Y es sin farmacias Y cuesta como 3 dólares Este es termocosmética En la parte Dermocosmética No lo vas a conseguir Está hidratante normal Y con protector solar A mí me gustó Porque es el protector solar Del 30 Es bastante El de la velo Tiene 15 El de Blix Blixtex Tiene 15 Y este tiene 30 Perfecto Miren como se presenta Es un labial También totalmente Transparente Y me gusta mucho Este también No tiene nada de aroma Y te lo puedes aplicar Directamente en los labios Para proteger los labios De los rayos solares Que no es un secreto Que el sol Los rayos solares Resecan los labios Y los envejecen Más rápido Y todo esto Entonces No solamente Estás hidratando la piel Sino también Estás protegiendo Contra los rayos solares Y todas las luces Que nos dañan la piel Entonces No aplicaríamos Este protector Solar Y nuestro hidratante De labios Aparte hidratal Más rápido También nos va a proteger Del sol Entonces Este es el que estoy usando Recientemente Me parece que está súper Compré dos Uno para tenerlo de uso Y uno para tenerlo en la cartera Eso sería mi recomendación Yo sé que es como que Ay pero vas a comprar dos Créanme que es más cómodo Porque más de una vez Por estar comprando solo Se me olvidaba uno Y andaba todo el día Sin el hidratante Y yo no Uno para mi cartera Y uno para mi uso diario En la semana En la casa Último y no menos importante De hecho Creo que es el más Fuerte que yo he encontrado Es este hidratante De labios De la marca Reflexol Creo que es una marca Que pensó En este problema De los labios Ahorita ustedes ven Este labial Que se los voy a compartir En cortos Videos cortos De Bowie Ok Este es el tono cupido Por si les llama la atención Antes de este labial Yo apliqué Una capita Del de Uriage Para poder Maquillar los labios Ya no puedo utilizar Labiales directos De los labios Entonces Aplico una prebase Y ahí es donde aplico El labial Este Esta marca De Reflexol Miren Así se presenta Solo que esta marca Solo la he visto En PharmaValue Panamá Saben que PharmaValue Es la farmacia Que te promete Como que los Precios más baratos En remedios Dice que 100% cacao 100% natural Protector solar Del 40 Y es un producto De Campeche México Como vean Si lo ven por ahí Se los recomiendo También Miren Se presenta así Y miren Lo único de él Es que cuando tú Te lo aplicas Suelta como unos bichitos O sea Es tan natural Como mantequilla Vean los bichitos Vean Es súper hidratante Y tiene como Un sabor dulce Las cositas Pero es que Es tan natural La manteca Cacao Casi que Natural De verdad De habiendo visto La clase de hidratantes De labios de hoy Para no hacer video Más largo Porque yo sé Que muchos de ustedes Como que no lo aguantan Y no hablas demasiado Lo quitan Si tú vas a buscar Un hidratante de labios A partir de este momento Yo te recomendaría Buscar un hidratante de labios Que tenga Protector solar Ok Pues trata de buscar Uno que esté En lo más alto Lo más alto Que yo he conseguido Hasta ahora Es el de reflexor De 40 También está Esta buena opción De blister Que cuesta 2 dólares Este cuesta 3 dólares O Yurish Que cuesta 8 dólares El reflexor Me costó 6 dólares Seguí con 50 Ahí en Farmance Valver Yo le pregunté ¿Tienes algún instante? Me vendieron este Entonces Luego de haber visto Mi explicación Pues de para la noche Yo te recomendaría Una Lip Overnight Light Mask Así que le ponen Un nombre larguísimo Pero es una mascarilla Para labios de noche Como las que le mostré De Revolution Esa Me gusta mucho Manece bastante bien Los labios Y ya para el día Comprar un hidratante De labial Bajo estas condiciones La marca que tú quieras No tiene que ser uno de estos Yo porque estoy siempre En busca de un hidratante De labial Porque siento Que a veces Como que me siguen Me prestan por un tiempo Y ya después no Entonces siempre como que cambio Es por eso que ven tantos O si tú quieres Como si tú eres una persona Que se cuida Que quiere todo natural Que no quiere ningún tipo De químico En su piel Los de Bourbeats Están Súper bien Tienen más De hecho Tienen hasta En el supermercado El Rey Y en una metro He visto colecciones Con diferentes sabores De hidratantes De labios Pero yo no las he visto Con protector solar Solamente que son Hidratantes Espero les haya servido Esta clase de hoy De hidratantes de labios Lip Oils Que todo esto Que fue lo que nos mostró Esta mujer Todo es para lo mismo Para hidratar los labios Pero todos tienen Algunos tienen como Su momento en el día Algunos son para Algunos usos en específico Y algunos son Médicos Como este Que te los mandó Tu médico Literal Y bueno Espero les haya funcionado Hasta aquí el día Y todavía Espero les haya servido Y les vaya A ayudar A escoger su próximo Hidratante de labios Con uno o dos Es suficiente Solo que el que elijan Yo considero Que tener uno En la cartera Y uno De en uso En tu casa Para que no Haya Pérdida Ni se te olvide Espero te haya gustado Este video Y este pequeño Tips que te doy Para hidratantes de labios Ya sabes A partir de ahora Tenga la edad que tenga Considero que deberías De buscar un hidratante de labios Con protector solar Al igual que tú Proqueador solar De rostro Déjame saber en los comentarios Tu opinión Si me recomiendas Otro hidratante de labios De la otra marca Que yo no haya probado En los comentarios Con este tipo Y te gustaría ver Regálame un like Si te gustó Y no me lo puse Chao